To all my sexy ladies, la noche, criollita, the biggest chico in town La noche tiene, un swing, swing, you already know, que arte por todo mi cuerpo La noche tiene, swing, are you ready, locura, pasión, algo nuevo Siento la ternura en tu mirada, que te desespera cuando me llamas Provocándome, atentándome, ay tú me matas Siento que no puedo escapar, de la noche dura y sensual Ven, sedúceme, que te esperaré una noche más Eres tentación, quiero tu calor, quiero estar así Una noche sin ti, vivo la vida hoy, gozo sin compasión Y escucho mi cantador La noche tiene, swing, you already know, que arte por todo mi cuerpo La noche tiene, swing, 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 que se pega Esto me fascina, me llevo a la cima La noche tiene, swing, 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 que se pega Una bomba que está allá dentro de mi alma La noche tiene, swing, 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 que se pega Esto me fascina, me llevo a la cima Oh, la noche tiene, la noche tiene, swing, 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 la noche tiene Paso la noche y el día esperándote Añorándote, desagándote, cuando vas a volver Siento que mi alma quiere enloquecer, cuando anochecer Ven, nace, vete, y hazme vivir Que de esa manera te quiero seducir No aguanto más, quiero estar En los momentos que pones mi cama vibra Quieres sentación, quiero tu calor Quiero que estas sigues, una noche sin ti Vivo la vida hoy, los dos sin compasión Escucho mi cantador La noche tiene, swing, 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 que se pega Una bomba que está allá dentro de mi alma La noche tiene, swing, 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 que se pega Esto me fascina, me llevo a la cima Oh, la noche tiene, la noche tiene, swing, swing La noche tiene, la noche tiene, swing, swing La noche tiene, la noche tiene, swing, swing La noche tiene, hey, hey, hey Baila, baila, que te quiero ver, mamita loca Vamos a pasar la mierda y sentir como en el jardín del edén Solo baila conmigo, odia, 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 day, say Cuando se enter en el bowl, chica, ven, 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 ya tu sabes lo que puedo hacer Chico, I have a dream La noche tiene, swing, 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 que se pega Una bomba que está allá dentro de mi alma La noche tiene, swing, 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 que se pega Esto me fascina, me llevo a la cima Oh, la noche tiene, swing, 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 la noche tiene, la noche tiene, swing, swing La noche tiene, la noche tiene La noche tiene, la noche tiene